Para la búsqueda de infancias y adolescencias, y que desafortunadamente no se sigue realmente. En cuanto vemos también el tema específico de mujeres desaparecidas, que también es una nueva problemática, y que muchas veces, pues estas desapariciones suelen estar relacionadas con otro tipo de delitos. Por ejemplo, con las mujeres tiene que ver con trata de personas con fines de explotación sexual, con las infancias trata de personas con fines de explotación laboral, incluso con trata de personas con fines de explotación de venta de órganos como también en Guanajuato. Y al final, pues no están esas búsquedas diferenciadas ni en las comisiones locales, ni hablar de la risca que hay que también tener diferentes deficiencias en cuanto a la búsqueda de personas. Pasó en el Estado de México con esas deficiencias, también pasa en Guanajuato, y esas deficiencias son. No hay una acción inmediata, hay criminalización, hay estigmatización, llegan al Ministerio Público y le dicen que se tienen que esperar 72 horas, se propone el novio, y este tipo de cuestiones que son muy estigmatizantes, ¿no? Y que además repiten como un patrón de género. Y al final, pues justo en estos tipos de delitos que se relacionan con las desapariciones específicamente de mujeres, pues sí vemos con preocupación que las carpetas investigaciones, pues al final, pues esté casi vacías, ¿no? O sea, al final no hay muchas gracias. 3 24 24 73 24